Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Y así le pusieron al avión. Entonces, claro que nos vamos a deshacer del avión. Entonces, claro que nos vamos a deshacer del avión. Y vamos a ahorrar. Y no solo ese avión. Porque compraron también, al mismo tiempo, seis jets de mil millones de pesos cada uno. Seis helicópteros. De igual, de mil millones de pesos cada uno. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Lleva tiempo. Son procesos lentos. Y estoy todos los días sobre estos temas.